como esta mi gente ahorita vamos a subir a un cerro que está acá vamos a subir allá que es el cerro no sé si le alcanzan a mirar ya se lo enseñé vamos a subir a ver que nos encontramos allá arriba puras piedras se mira bueno vamos a vamos a seguir avanzando y ahorita veamos que ya hay al parecer todo este terreno está circulado pertenece al estado al gobierno parece que va a ser no sé si todo hasta arriba hasta las piedras allá por donde voy para allá arriba pero vamos a ver bueno aquí ya estamos llegando aquí al pie de las rocas y vamos a empezar a mirar que hay aquí en estas rocas por lo menos esta es la piedra esta piedra larga parece una culebra o un... o que parece esto como un dinosaurio mira la cabeza ya termina vamos a ir aquí vamos a ver que vamos a ver aquí que miramos cuevas altillas y vamos a ir más para arriba ya vamos a ir más para arriba por allá mira esta es la piedra más cerquita aquí es la piedrota bueno entonces vamos a ir para arriba aquí ya se cayó el alambre vamos a ir allá hasta arriba a ver que nos encontramos síganme lo bueno aquí vamos a ir para arriba no sé si es para allá o por acá o por acá por acá por acá por acá vamos a ir para arriba vamos a ver aquí ya estamos arriba en las piedras o no tan arriba pero vamos a seguir para arriba avanzando vamos a ir todo para arriba estas piedras tienen se miran bonitas brilladas aquí ya subimos las piedras aquí se nos muestra el bancazo de la tierra muy bonito aquí de piedras lastima que está haciendo mucho aire el aire está haciendo fuerte el aire aquí pero está muy bonito bueno bueno voy a vamos a salir por otro lado miren estas piedras tienen un material que parece que es plomo vidrio miren pero está blandito como el plomo parece que es plomo si les cargas aquí se desgarra la piedra y tiene bastante ahí está miren vamos a experimentar vamos a explorar ahí subir por todas esas rocas hasta arriba está fácil aquí vamos a ver y después vamos a seguir caminando por ahí vamos a explorar explorando explorando vamos a ver vamos a ver que iramos allá hay una cueva pero no hay nada aquí voy a ir allá arriba a ver que nos encontramos vamos a ver lo que ya no se va a estar aquí hay un desbalón se me ha caído hay una caída de que se quedó una pata aquí está este huequito es como mira se está haciendo solo del agua como agua salitrosa sal salitre aquí también hay unas cuevas de animales aquí también esas cuevas no solo se van desgastando bueno esto que es es como un hongo mira es un hongo que sale o será cuando llueve el agua hay aquí también aquí está más arriba hay una arriba Arriba, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir para, así va a subir ahorita, esas ramas verdes, vamos a ver, que hay ahí, ya estamos aquí, ya estamos aquí de vuelta, y aquí hay pues cuevas, de demás ratones, hay muchos crementos de ratones en las cuevas, vamos a ver para acá, a este lado, que quería pasar, vamos a ver, aquí está bonito, muy bonito, mira, no sé si el cazador distingue, oye que las piedras, que brillan, eso que les brillan a las piedras es como un metal, pero es como un plomo, bueno, ya, aquí estamos, arriba ya, ven, todavía nos cuelga, todavía hay muchas piedras que, que esperas, que digas a explorar, oye, aquí miren, lo que me rodea, está bonito aquí, muy bonito, aquí voy a explorar, voy a explorar todos estos, todos estos terrenos, vamos a explorar todos estos terrenos, bueno, ahí está, se miren ahí, todo se miren, está muy bonito aquí todo esto, muy bonito, y, allá mero arriba, se miren una crucecita, allá la mira, se miren, la caja a distinguir, allá se mira, y, a lo mejor llegamos hasta allá, pero en otro video, uno de este, porque ya, aquí estamos, en medio de la nave, pero está muy bonito, muy bonito, aquí, ahorita voy a tratar de bajar el arroyo, allá abajo, a ver que nos encontramos, agua no, creo, pero vamos a bajar, ok, está muy bonito aquí, pero, quiero que vamos a bajar, a pasar por otro lado, bueno, para brincar aquí, esto, aquí está, para brincar esto, aquí, ahí, y a ver si puedo bajar, aquí estamos, ya, brincando, ya brincamos, ahí donde veníamos, vamos, vamos, vamos a bajar, al arroyo, vamos a tirarme las piernas, vamos a tratar de bajar, aquí está, aquí está, limpio, aquí está, bunda sama, aquí, vamos a sacar, ya, ahora aquí está, vamos a tomar, aquí está el parejito aquí está el parejito venimos de allá vamos a bajar para abajo aquí vamos a... donde viste? un cepilladita resbalosa aquí paramos vamos animalitos a ver una cueva yo creo que vamos a ir a esa cueva allá que está allá al frente mira ahí abajo también están unas cuevas allá no, aquí está bien bonito ay joder aquí tenemos que... y ahí va el arroyo yo pienso que aquí en tiempos de lluvias va a estar bonito aquí pienso que cuando haya lluvias aquí nos vamos a ver vamos a venir seguido ahorita vamos a ir a aquella cueva que se mira allá al frente ahorita vamos a la cueva esa para ver que queda ahí y... está muy bonito todo aquí estamos en la cueva ya descansando sentaditos aquí en la sombra está en la cuevita mirenla ahí está ya sale para el otro lado de aquí vamos a sacarles un video del paisaje agarrando aire bueno continuamos continuamos porque la cosa está que arde mira nomás que chulada que chulada de... de paisaje aquí de puras piedras y aunque esto no lo crea hay vida en estas piedras ahí me encontré muchos excrementos de ratón no sé pero ahorita miré uno no son ratas son ratas como... son como cuyos no sé si conocen los cuyos son como unos cuyos ahorita miré uno pero no alcancé a grabar con la cámara si híjole bueno bueno mis amigos yo creo que aquí me despido si les gusta este canal digo si les gusta este... este video denle like y también suscríbanse y aquí este paisaje que miran que les enseñé que está lo que miraron les voy a sacar un video cada... cada ocho días para que no aburrirlos cada ocho días voy a venir aquí aquí hay mucho terreno que recorrer y mucho terreno que explorar así es que no se pierdan las siguientes aventuras de su amigo Carlos explorando y experimentando entonces nos vemos en el siguiente video si les gusta denle like y si no les gusta también entonces nos vemos en el siguiente bye bye